Vámonos, vamos a ir con la primera monta del compromiso esta tarde, selección jalisciense de Fausto Blambila manda al torazo del escorpión, un torazo chaparrito, prieto, cuernos abiertos que da vueltas y vueltas de los consentidos de selección jalisciense para esta tarde, selección gallarita de Memo Rodríguez manda a este que es el soldado, a un militante más de esta gran cuadrilla de estos guerreros del primer ranchero, Así es que muchachos, si traen toro viejo al son de la Puichi, suéltala porque aquí es donde se revienta la rienda Suéltala esta Carrera', se revienta la rienda ¡Ahí lo dejaron! ¡Ahí lo dejaron! ¡En que enguchas,ном vano! ¡Sicero! ¡Inen que engalo! ¡Cuántos años castellan puertas!!! ¡Se vio! ¡En queesero! ¡En queesero! ¡En queesero! ¡Queesero! ¡No olvidé el hombre! ¡Quítese lo! ¡Ale, ale, ale! ¡Sinfe, sinfízo! ¡Sinfe, sinfízo! ¡Sinfe, sinfízo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! A este soldado al centro del ruedo, mijo. Al centro del ruedo. Al centro del ruedo soldado. Este jinete que no corriera con suerte. Alamos de este trazo, el campeón de los consentidos de selección caliciense. ¡Lazo caporales que me echa el lazo!